Lo que escucharás en este video transformará tu vida. Joe Dispenza dijo lo siguiente, tus pensamientos y sentimientos provienen de tus recuerdos pasados. Si piensas y sientes de cierta manera, comienzas a crear una actitud. Una actitud es un ciclo de pensamientos y sentimientos a corto plazo, experimentados una y otra vez. Las actitudes son estados abreviados del ser. Si unes una serie de actitudes juntas, creas una creencia. Las creencias son estados de ser más alargados y tienden a volverse subconscientes. Cuando sumas creencias juntas, creas una percepción. Tus percepciones tienen mucho que ver con las elecciones que haces, los comportamientos que exhibes, las relaciones que eliges y las realidades que creas. Así que presta mucha atención por lo que viene a continuación. Es muy poderoso. El concepto del eterno ahora es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de nuestra existencia y cómo podemos manifestar la abundancia en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja hacia el futuro o nos arrastra hacia el pasado, creando una desconexión con el presente. Sin embargo, es en este presente, en este eterno ahora, donde reside todo el potencial. Para manifestar la abundancia, es esencial trascender las identidades y roles que creemos que somos. Estas identidades a menudo están moldeadas por las expectativas de la sociedad, las experiencias pasadas y las creencias limitantes sobre el dinero y la riqueza. Al sumergirnos en el presente, podemos liberarnos de estas cadenas y ver más allá de las limitaciones autoimpuestas. Un ejemplo práctico de esto es la práctica de la meditación consciente. Al centrarnos en nuestra respiración y en el momento presente, podemos comenzar a liberarnos de las distracciones y preocupaciones del pasado y el futuro. Esta práctica nos permite conectarnos con una fuente infinita de posibilidades y potencial, permitiéndonos visualizar y manifestar la abundancia en nuestras vidas. Asimismo, la neurociencia ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro y cómo funciona. Lo que una vez se consideró un órgano fijo y estático, ahora se entiende como un sistema dinámico y adaptable, capaz de cambiar y evolucionar a lo largo de nuestra vida. Esa capacidad del cerebro para reconfigurarse y adaptarse se conoce como neuroplasticidad. Nuestro cerebro, en muchos aspectos, funciona como un ordenador sofisticado. Tiene programas específicos o patrones de pensamiento que se han desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Estos programas se crean a través de redes neuronales que se han conectado a través de las acciones y experiencias repetidas. Por ejemplo, si desde pequeños nos enseñaron que el dinero es escaso y difícil de conseguir, esa creencia se arraiga en nuestro cerebro a través de estas redes neuronales. Sin embargo, la belleza de la neuroplasticidad es que no estamos atados a estos programas para siempre. A través de prácticas conscientes como la meditación, la visualización y la afirmación, podemos comenzar a reconfigurar estas redes y crear nuevos patrones de pensamiento que apoyen nuestras metas y deseos de abundancia. Un estudio fascinante en el campo de la neurociencia mostró que, cuando las personas practican visualizaciones específicas, las mismas áreas de su cerebro se activan como si estuvieran realizando la acción en la realidad. Esto demuestra que nuestro cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada. Por lo tanto, al visualizar la abundancia y el éxito, literalmente estamos reconfigurando nuestro cerebro para alinearse con esas realidades. Sin duda, la mente humana es una entidad compleja y poderosa. La parte analítica de nuestra mente, esa que utiliza la lógica, razona, calcula y analiza, es esencial para nuestra supervivencia y funcionamiento diario. Sin embargo, esta misma mente analítica puede actuar como un muro, una barrera que nos separa de nuestros deseos más profundos y nuestras creencias arraigadas sobre la abundancia y el dinero. Imagina por un momento que tu mente es como un ordenador. La mente analítica es el software que usas todos los días para tareas básicas. Pero, ¿qué pasa si te dijera que hay un sistema operativo subyacente, mucho más poderoso que determina cómo funciona ese software? Ese sistema operativo es tu subconsciente. Y es aquí donde residen tus creencias más profundas sobre el dinero y la abundancia y tu propio valor. Ahora, aquí es donde entra el juego del estado alfa. El estado alfa es un estado de relajación profunda. Un puente entre el consciente y el subconsciente. Es en este estado donde podemos acceder y reprogramar estas creencias arraigadas que nos han limitado. En estudios recientes sobre neurociencia, se ha demostrado que el cerebro, al entrar en el estado alfa, aumenta su plasticidad. Esto significa que se vuelve más maleable y abierto al cambio. En este estado, las ondas cerebrales se desaceleran, permitiendo un acceso más directo al subconsciente. Es aquí donde la verdadera magia comienza. Piensa en un pianista que desea aprender una nueva pieza. Al principio, su mente analítica está activa pensando en cada nota y movimiento. Pero con la práctica, entra en un estado de flujo. Un estado alfa, donde ya no tiene que pensar en cada nota. La música simplemente fluye. De manera similar, al acceder al estado alfa, podemos practicar nuevas creencias sobre el dinero hasta que se vuelvan segundas naturalezas para nosotros. Si realmente deseas transformar tu relación con el dinero y manifestar abundancia en tu vida, es esencial que te sumerjas en el trabajo interno. No se trata solo de pensar positivamente, sino de acceder a este poderoso sistema operativo subyacente y programarlo con creencias que te sirvan y te empoderen. Al hacerlo, no solo cambiarás tu realidad financiera, sino que también desbloquearás un potencial ilimitado en todas las áreas de tu vida. En la búsqueda constante para comprender la mente y su potencial ilimitado, se ha descubierto y explorado estados de conciencia que trascienden lo que la mayoría experimenta en su vida cotidiana. Uno de estos estados es el estado teta, un nivel de conciencia que se sitúa entre el sueño y la vigilia y es altamente sugestionable. El estado teta es una profunda relajación, aún más intensa que en el estado alfa. Es en este estado donde el cerebro produce ondas teta asociadas con meditaciones profundas, la intuición y la memoria. Aquí, la mente se torna extremadamente receptiva, abriéndose a nuevas ideas y creencias. Investigaciones y estudios han demostrado que, en el estado teta, el cerebro tiene la capacidad de aprender y retener información a un ritmo sorprendentemente acelerado. Es un estado en el que las barreras entre la mente consciente y el subconsciente se difuminan, permitiendo que nuevas creencias y perspectivas se arraiguen con profundidad. Pongamos un ejemplo. Si intentamos aprender un nuevo idioma en nuestro estado de vigilia habitual, podríamos sentir que es una batalla cuesta arriba. Sin embargo, al sumergirnos en el estado teta, ya sea a través de una meditación profunda o técnicas de hipnosis, descubrimos que las palabras y frases se adhieren a nosotros con una facilidad asombrosa. Es como si nuestro cerebro sintonizara una frecuencia diferente, una que es más abierta y receptiva al aprendizaje. Pero, el estado teta no es exclusivo para aquellos que buscan perfeccionar habilidades o adquirir nuevos conocimientos. Es una herramienta poderosa para quienes desean reconfigurar sus creencias y redirigir su destino financiero. Al acceder a este estado, podemos empezar a liberarnos de las creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia que nos han frenado y reemplazarlas con creencias fortalecedoras que nos impulsarán hacia el éxito y la prosperidad. Es un viaje que requiere compromiso y dedicación, pero los resultados sin duda pueden ser revolucionarios. Escucha, existen diferentes técnicas muy poderosas para aprovechar estos estados y manifestar tus deseos, pero te recomendamos usar la técnica SAT. Esta es una técnica que se basa en la imaginación y la intención para manifestar deseos. Consiste en seis pasos. 1. Preparación para dormir. Ir a la cama aproximadamente media hora antes de la habitual y apagar todos los dispositivos electrónicos. 2. Ponerse cómodo. Acostarte y realizar ejercicios de respiración profunda para relajarte. 3. Limpiar la mente. Relajarse y contar hacia atrás desde 100, visualizando los números mientras te acercas al 10 o al 0. 4. Visualización. En este estado de relajación, imaginar vívidamente una escena que represente la situación de tu deseo y sentirte parte activa de esta escena. 5. Agregar detalles. Repetir la escena en tu mente y agregar nuevos elementos sensoriales en cada repetición. 6. Sentir la emoción. El aspecto más importante es sentir genuinamente la emoción como si tu deseo ya se hubiera cumplido. 7. Afirmación. Incorporar una breve frase positiva como gracias mientras te sumerges en el sueño. Estos pasos te ayudarán a aplicar la técnica SAT de manera efectiva para manifestar tus deseos. El enfoque fundamental se basa en la idea de que, al impresionar tu deseo en tu mente subconsciente antes de dormir, puedes alinear tus creencias y acciones con esa nueva realidad, lo que te ayuda a manifestar tus deseos. La clave es la persistencia y la confianza en el proceso. Ahora te preguntarás, ¿cómo se puede mantener la persistencia y evitar la resistencia a la manifestación de deseos con esta técnica? Para manifestar la persistencia y evitar la resistencia a la manifestación de deseos con esta técnica, es importante sentir la emoción genuina como si el deseo ya se hubiera cumplido. No forzar los sentimientos, déjalos fluir de manera natural. Confía en el proceso y no te obsesiones con el cómo o cuándo se cumplirá tu deseo. La técnica SAT puede tener varios beneficios, como ayudar a manifestar tus deseos y metas, reducir la resistencia mental y emocional, mejorar la claridad y enfoque en tus objetivos, promover la relajación y reducir el estrés, reforzar creencias positivas y autoconfianza. Estos son algunos de los beneficios que la técnica SAT puede ofrecer al aplicarse de manera efectiva. Ahora, para potencializar esta técnica, puedes usar el ritual matutino de gratitud. Recuerda que la gratitud puede influir positivamente en tu perspectiva y en tu día a día al ayudarte a apreciar las cosas buenas en tu vida, lo que te hace sentir más feliz y satisfecho. También te ayuda a enfocarte en lo positivo en lugar de lo negativo, lo que puede mejorar tus relaciones y aumentar tu bienestar general. Los pasos clave para llevar a cabo este ritual de gratitud por la mañana son Escribe al menos cinco cosas por las que te sientas agradecido en un diario o en un cuaderno. Expresa tu gratitud en voz alta por estas cosas. Realiza una meditación o reflexión de gratitud. Abraza a alguien importante para ti y agradece su presencia y apoyo. Esto te ayudará para fortalecer los lazos y comenzar el día con amor y conexión. Este ritual tiene como objetivo cambiar tu mentalidad hacia la gratitud y atraer más positividad y abundancia a tu vida. Recuerda lo que decía Joe Dispenza. Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas maneras. Tenemos que ser diferentes en términos de nuestra respuesta a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona. Tenemos que crear un nuevo estado mental. En otras palabras, la única forma en que podemos cambiar nuestras vidas es cambiar nuestra energía, cambiar el campo electromagnético que transmitimos constantemente. Así que, para cambiar nuestro estado de ser, tenemos que cambiar cómo pensamos y cómo nos sentimos. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y seres queridos. Te invito a unirte al grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de abundancia y riqueza. Encuentra el link en la descripción de este video. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó de este video y cómo ha cambiado tu vida. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.